No sé en qué día vivo No sé qué hora es No sé si afuera es mañana o ayer No sé si he comido, si quiero comer No sé qué tomo, pero quema bien Me dejaste en cero En un agua cero Siento que me muero Pero no me muero Me dejaste en pausa Solo esperando por volverte a ver Toda mi vida en pausa Intoxicado, nada que perder Loco por volverte a ver Para qué quedarse Para qué correr Tú estás en todo y en nada A la vez Afuera o adentro Reír o llorar Nada me sabe Y todo me da igual Me dejaste frío Lleno de vacío Siento que no vivo Pero sigo vivo Me dejaste en pausa Solo esperando por volverte a ver Toda mi vida en pausa Intoxicado, nada que perder Loco por volverte a ver Escuna que el sol No atraviesó zwei Conocicado, nada que perder Filipo llegó Gracias.